hola hola chicas y chicos bienvenidos a vamos a bordar con ema de ro y pues que creen miren a ya estoy por terminar lo que es este kit que viene siendo un kit de verbaco ya nada más nada más me faltan aquí lo que son como las plumas lo metálico rellenarle aquí lo que es la el brazalete la pulsera y aquí lo que viene siendo como la corona pero me han preguntado que yo como bordo lo que es el hilo metálico porque yo lo bordo como viene en el que toda la hebra no lo hago así pedacitos chiquitos antes sí pero ahora ya no ahora lo que hago que como les digo ok no lo empiezo por el método de la citó lo empiezo por las puntas ensarto la aguja nada más pasó una la hebra así y ya lo pongo por mitad aquí lo le acomodo lo que son las puntas y lo empiezo por las puntas como cuando no puedes hacer por método de la citó empezar y así ya no se maltrata el hilo y luego puedes usar de principio a fin porque si le como el ojo de la aguja está muy chiquito y le pones a doble hebra entonces cuando le vas a estirando que ya lo vas terminando suele marcarse lo que es a lo que le va recorriendo con la aguja como aquí no sé si se nota que se empieza a hacer así y las puntas también las tienes que estar cortando constantemente porque se te empiezan a enredar de todo entonces lo que yo hago es ensartar la aguja y usar empezar por donde están las puntas y aquí vamos a rellenar este cuadrito porque para explicarles cómo lo hago entonces aquí le voy a empezar le voy a poner la aguja y yo aquí le paso por aquí más cerquita le voy a poner por 4 o 5 para que quede más macizo el hilo porque ya ven que este a veces es muy suave y se suelta entonces si lo pones así como en esquinadita así no se va notando miren que aquí lo voy pasando y aquí le vamos a meter otra vez le estoy metiendo entre los dos hilitos de lo que es la ida y enfócale y lo que es el hilo que ya borde entonces aquí ya les estiro y aquí lo que es las hebras que están maltratadas pues no no las pongo para que no de este pues como ya están maltratadas para no bordar con ellas y aquí empiezo lo que es el miren así es como si le haya remachado por aquí atrás y no pasan por acá enfrente y aquí ya puse la aguja y este casi me voy como como esto que viene siendo cruces así me vengo haciéndolo como si fuera hilo del que viene siendo que cambia de color cruz por cruz me voy porque ya ven que este hilo es un poquito más delicado pero como aquí en esto miren la hebra nada más está pasada una vez aquí lo que es la aguja y aquí le voy a empezar a hacer las las cruces y aquí lo vas acomodando y se va acomodando muy bien el hilo no sé si se alcance a ver aquí ya le cuando son pedacitos así si le hago todas las medias cruces y luego me regreso y aquí ya le vas acomodando porque no pues una hebrita queda más grande que la otra no se acomodan y pues ya uno le va acomodando no sé si alcanza a ver bien aquí y ya ahorita regreso cerrando las miren quedan bien no quedan salteadas ni nada y aquí le hago para que se acomoden para que no queden muy apretados muy flojos y una hebrita no quede más grande que la otra y aquí ya las prácticamente ya le cerré miren y pues como miran aquí donde está el ojo de la aguja no está maltratando el hilo porque casi siempre se mantiene nada más aquí y no se está recorriendo y no choca con el otro hilo para que se empiece a reventar como los hilitos y se haga la nudo feo entonces aquí vamos a seguirle y ya para que me queden así atrás como palitos ya sean parados o acostados pues en mi caso me quedan parados porque nada más la aguja va para abajo no le muevo para otro lado ni nada para abajo y ya cuando llego es para arriba ya la aguja entra abajo y sale arriba y esto es lo que les digo miren como aquí ya quedó un pedacito de hebra pero aquí les tiro y ya se acomoda y sigue así ya le siempre a uno le dan nervios con la cámara y de otro modo es más fácil pero así le vamos a a terminar nada más voy a hacer este pedacito para explicarles como yo uso el hilo porque antes si enhebraba la aguja así como el hilo normal para empezarlo con el asito pero tenían que ser pedacitos chiquitos y lo que eran las puntas pues de tanto estarle pasando el hilo se deshilacha en lo que le recorres al hilo en aquí en el ojo también se empieza a hacer feo a deshilachar y todo eso y entonces yo dije no tengo que buscar la mejor manera porque como este hilo es delicado y como son de los kits pues a veces lo traen medido y a veces traen suficiente entonces hay que mirar el modo que que te sobre y para mí este es el mejor la mejor idea no sé si yo no lo he visto que lo explican en otros videos ni nada de eso no sé si ya se me ocurrió a mí o existe en algún otro video no lo he visto yo sinceramente pero es así como como lo uso yo y me va muy bien y no se maltrata el hilo ahorita les voy a enseñar otra vez donde está el ojo de la aguja miren aquí ya vamos a terminar ya vamos a cerrar ya va a ser lo último y queda muy bien y no sé este va a ser un video chiquito y todo y miren aquí ya ya terminé como quedan las cruces quedan muy bien no sé si se está enfocando bien o algo así pero quedan muy bien las cruces y para remachar pues puedo remachar voy a remachar para este lado para que miren que como remacho yo por detrás y no se miran las las cruces así el hilo tirado entre los palitos y pues miren nada más la aguja para arriba y para abajo y me quedan líneas y pues acá a veces si si le brinco de uno o dos porque tienen los más salteado pero miren lo que es en este voy a empezar agarro lo que es el hilo el hilo de la tela y el hilo que le ya bordé le paso una vez y lo le paso otra vez le vuelvo a pasar yo siempre le paso entre 3 4 veces 5 depende y como este hilo se me afigura que es que se puede soltar entonces trato de de pasarle más veces y miren aquí ya fue todo se mira un poquito el hilo pero no se mira hilo tirado le corto y miren aquí donde todo el tiempo estuvo aquí donde todo el tiempo estuvo el ojo de la aguja no se maltrató y pues miren todo el hilo se puede volver a a usar miren aquí lo voy a pasar así para que miren que no se maltrató nada el hilo y se puede volver a usar como les digo yo no he visto a nadie que lo borde así y diario se quejan de del hilo metálico pero esta es la manera de que no se maltrate el hilo y de aprovechar todo y de otro modo si lo haya hecho con la con el lacito aquí está mira donde está la aguja si lo haya hecho con el lacito pues cuantas veces no le haya tenido que estar cortando las puntas porque se empieza a hacer o la nudo y se empieza a enredar y así no y miren pues aquí aquí se los muestro que es la misma hebra que no maltrató nada el hilo la la aguja la aguja no maltrató al hilo más bien y pues miren está intacto el hilo no se hizo la nudo no se estiró no se reventó no se le pasó nada y pues yo no le puse nada pero tengo este esta cera que la pueden usar si la he usado porque hay hilos metálicos que que la tengo que usar y hay otros que no y casi siempre la usaba más cuando usaba el método del lacito y ahora que lo hago así que empiezo con las puntas pues ya no es tan necesario usarla pero se las quise enseñar que esta ya tengo como unos tres años con ella y pues sigue sirviendo de vez en cuando le doy su masajito para que no se haga dura no se echa a perder pero este es otro modo de de usar el hilo al 100% la hebrita sin desperdiciar bueno chicas que estén muy bien y chicos y muchas gracias por ver mis videos por suscribirse por comentar les voy a dar unos cuatro o cinco días más para que comenten en el video anterior que es donde voy a sacar los comentarios para hacer la rifa y que estén muy bien bye bye